Hola a todos, muy muy buenos días y bueno vamos con la información relacionada nuevamente con los Estados Unidos y en esta ocasión tiene mucho que ver con Donald Trump, quien en agosto podría regresar al poder o a la Casa Blanca de los Estados Unidos. Así lo ha revelado él mismo ante muchos diarios, ante muchos medios y ante muchas personas a quienes les ha dicho que él aspira regresar en agosto por varias situaciones que se han venido presentando. Sin embargo, una de las hipótesis más fuertes es que los partidarios de Donald Trump quieren hacer un golpe de estado al estilo Birmania o Myanmar, que ahora se llama Birmania, como ocurrió en febrero de este año. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aferra a regresar a la Casa Blanca por lo que ahora le está diciendo a algunas personas con las que mantiene contacto que espera ser reinsertado como presidente el próximo mes de agosto, mientras que entre sus partidarios gana con gran fuerza la idea de un golpe de estado. Esto lo dijo una corresponsal del diario The New York Times, quien comentó este martes que mostraba que los partidarios de Donald Trump estaban expresando su apoyo a un golpe de estado para traer de vuelta a Donald Trump. Esto es bueno en un lado y grave para otro. Dicen que están incitando un golpe de estado. Los partidarios del magnate se han entusiasmado con el mensaje de su supuesto regreso. El pasado fin de semana lucieron banderas con la leyenda Trump ganó en un desfile de botes en la Florida. Vamos a ver un poco del video. Miren esa cantidad de botes en la Florida con, si ustedes se dan cuenta, con la bandera de Donald Trump. Además, algunos de sus aliados han dado falsas esperanzas a los más fantasiosos con Trump sobre el hecho de que podría ser reintegrado al poder. Durante el fin de semana, el abogado Sidney Powell le dijo a una audiencia en Dallas que Donald Trump podría regresar. Sin embargo, Powell es conocido por difundir una serie de teorías conspirativas entre los partidarios del magnate sobre las elecciones del 2020. Esto podría pasar que Donald Trump regrese, bien sea por el conteo que se está haciendo en este momento electoral o bien sea por un supuesto golpe de estado al estilo Birmania que podría ocurrir en los Estados Unidos. Las autoridades están alerta, los demócratas están asustados por el posible regreso de Donald Trump. Y cuéntame tú, ¿te encantaría que Donald Trump regresara nuevamente al poder? A mí me fascinaría, pero que sea por una vía legal, que sea por una vía correcta como lo es el propio presidente Donald Trump y no precisamente por un golpe de estado infundado por los seguidores de nuestro presidente. Porque sería algo que no estaría de acuerdo con la rectitud que tiene Donald Trump. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, déjame en tu comentario, no olvides suscribirte, si ya estás suscrito activa la campanita y si no te has suscrito te envío a que te suscribas y actives la campanita inmediatamente para que no te pierdas ninguno de estos reportes que hacemos diariamente. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá. Chau.